Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a últimas horas. John Biden aumentará el número de refugiados que acepta Estados Unidos. El presidente prometió que aumentarán de 15 mil refugiados a más de 60 mil durante su mandato. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Con la llegada de la administración de John Biden, Estados Unidos ha experimentado un cambio de 180 grados en la política de inmigración implementada en la era de Donald Trump. Una propuesta reciente hecha por la administración Biden es aumentar el número de refugiados que el país acepta a 62 mil 500 en este año fiscal. Según un informe de CNN, la administración Biden propuso aumentar la cantidad de refugiados que pueden ingresar a Estados Unidos a 62 mil 500 en el año fiscal 2021, lo que representa un aumento significativo del límite de 15 mil establecido por la ley estadounidense. El expresidente Donald Trump. La propuesta se hizo después de que Biden enfatizara la importancia de restaurar la posición de Estados Unidos en el mundo, incluido permitir que más refugiados ingresen al país como el gobierno anterior. Hoy estoy aprobando una orden ejecutiva para comenzar el arduo trabajo para restaurar nuestro programa de admisión de refugiados para ayudar a satisfacer una demanda global sin precedentes. Tomará algún tiempo reconstruir las casas muy dañadas, pero esto es exactamente hacia dónde vamos. Biden dijo en su primer discurso de política exterior como presidente el 2 de febrero. De acuerdo con la información reportada por el Departamento de Estado de Estados Unidos a CNN, el número de refugiados en Estados Unidos que determina cuántos refugiados pueden ser admitidos cada año debe ser aprobado por el presidente después de consultar con el Congreso. Cabe señalar que bajo la administración Trump, el número de refugiados admitidos es insuficiente. Antes de que Biden asumiera el cargo, el enfoque del equipo de transición era aumentar el número de refugiados admitidos. Los funcionarios evaluaron las medidas necesarias para finalmente lograr el objetivo de 125 mil inscripciones de Biden después de varios años de bajas cifras de ingreso, lo que llevó al colapso del sistema de inmigración. El 2 de febrero, el presidente de Estados Unidos firmó tres órdenes ejecutivas destinadas a reconstruir y mejorar los planes existentes para llenar el camino para que más inmigrantes lleguen a los Estados Unidos. ¿Qué otras políticas de inmigración ha anunciado Biden? Trabajaremos duro para eliminar la vergüenza moral y nacional del gobierno anterior. Quiero dejarlo claro. De hecho, hay mucha discusión sobre la cantidad de órdenes ejecutivas que he firmado. Yo no hice leyes. Estoy eliminando las malas políticas. Dijo el presidente a los periodistas al firmar tres órdenes ejecutivas en la Casa Blanca. Las tres órdenes ejecutivas fueron diseñadas para relajar la política de inmigración de su predecesor, Donald Trump. Nueve millones de inmigrantes naturalizados. La orden ejecutiva, que restaura la confianza en el sistema legal de inmigración, requerirá que los departamentos de Estado, Justicia y Seguridad Nacional revisen los procedimientos de naturalización para simplificar los procedimientos y facilitar que los más de nueve millones de inmigrantes actualmente aptos para obtener la ciudadanía. Reglas de carga pública. Las medidas del presidente también incluyen una revisión de las llamadas reglas de tarifas públicas que fueron promulgadas por la administración Trump en agosto de 2019 para negarse a proporcionar tarjetas de residencia permanente, conocidas como tarjetas verdes, a quienes hayan obtenido cualquier forma de residencia, documentos o ciudadanía, asistencia social. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden compartir a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Gracias por estar acá. Noticias al día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.